Y hola chale, estamos en un nuevo video de Brawl Stars Día 2 De Brawl Stars Le damos a listo, vamos a jugar como siempre 5 partidas En cada video Vale, me he puesto el 2 Vale, conseguimos esto El bull no se mueve, da igual chicos Vale, ya se mueve Consigo esto Vale Vale, un hurto, Frank Vale, tenemos a Frank aquí Vale, bien bull, le matamos Bien Vamos a por más gente Nos quedan 2 tubos Mira esta cajita por aquí Nos la han regalado, que bien Mira, 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 mira Un dinamite ahí Y una rosa Que bien, que bien Vente rosita Venga La primera partida ganada A ver, conseguimos 12 copas Nos las llevamos Tenemos un 200 Y aquí Casi conseguimos Vamos a poner A ver Misiones No sé chicos Vámonos A poner a Frank No, venga Nos vamos a poner a Ángelo Vamos a mejorar Porque lo conseguimos En el vídeo En el primer vídeo Nuestro de Brawl Stars Lo conseguimos ahí Chicos Vale Nos hemos elegido a Ángelo Tenemos con un dinamite Que tiene bronce de rango Vale Vale Conseguimos esto Vale Chicos Conseguimos esto Vamos a jugar Una partida más Vamos a jugar Una partida más Chicos Estoy muy nervioso Me voy a callar Un poco Vale Estoy muy nervioso Vale Vamos a jugar Ya los dos Vamos Otras más Vale Está un poco callado Porque Me está poniendo intenso Conseguimos estas las cosas Vamos a poner a Frank Me pongo Me pongo No lo tengo Así aquí Toma Frank Me lo pongo Me lo pongo Me lo pongo Venga chicos Estamos jugando Vale Empezamos Tres Dos Uno Vale Un momento chicos Estamos haciendo una cosita Un momento Que bien este Lo matamos Lo matamos Vale Le matamos Me he dejado muy poca vida Le damos A ver chicos Vale Nos quedan dos equipos Vamos a intentar ir a por ellos corriendo Vamos a ver si ganamos esta partida Vamos a ver si ganamos esta partida Vale chicos Nos queda un dúo Nos quedan dos partidas más Vamos Le damos Le damos Chicos Vamos a ir con ellos Una piper Vale Y un esto Vale Matamos a este Nos queda una piper Pasamos la ulti Vale Está encorralada No podía hacer nada más Consolamos las cosas Le damos a listo chicos Consolamos todo En los ultimos dos videos Estamos consiguiendo muchas cosas chicos Mítico Legendario bro Legendario chicos Abrimos Una hypercarga de bull Nada mal chicos Vamos a abrir O sea Le damos a listo Nos quedan dos partidas Y vamos a intentar Margar las dos Vale Me damos Tres Dos Uno Un momentito chicos Vale Me muevo Voy a disparar sin querer Vale Le matamos chicos Vamos a poner más gente Consolamos esta cajita No hay una maica Tiene una maica aquí Y un cuant Son muchas Uy chicos No podía hacer otra cosa Es que eran dos contra uno Tenían ocho Ocho de fuerza Vamos a esperar Si mi compañero Si no da igual Le matamos Muchísimas Vale Le matan Vamos Uy va Justo cuando le matan Sobrevivo yo Vale chicos Estamos bien No hay nadie No hay nadie No 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 Vale chicos No chicos Matamos Vale chicos Pedazo de remontada Que hemos hecho en esta partida Nos queda una Nos queda una Vamos Conseguimos copas Conseguimos de todo chicos Le vamos a ir Vale Tres Dos Uno ya Vale Dos Última parte De la segunda parte La otra es un poquito De suerte Porque me venían dos Me han matado Después Me han matado A mi compañero Y él Me ha matado Al otro Es justo He sobrevivido yo Y eso Vale chicos Que es un poquito De suerte Pero tranquilo Porque Esta la ganamos Sin suerte Me voy a curar Es que me vienen muchos No sé por qué Tengo tanta manía Como mi hijo Ya Me voy a matarme No Uno No me mata Chicos Vale La última partida No se pierde La última partida No se pierde Chicos La última partida No se pierde Vamos a intentar Se recupera A mi amigo Aquí está Mucha pelea Voy yo Vale Matamos a este Chicos Es esta Poquísima vida Mato Mato Bueno No se ha dejado Esto Vamos chicos La última partida Espero Que os haya gustado Este vídeo Dale a like Y suscribiros Adiós Vamos a ver Vamos a ver